Lectura del profeta Jeremías, mire, que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se les salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor nuestra justicia. Por eso, miren que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte, y de los países a donde los expulsó y los trajo para que habitaran en sus campos. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre, su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Aleluya, 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 Aleluya. Pastor de la Casa de Israel, que en el Sinaí diste a Moisés tu ley, ven y líbranos con el poder de tu brazo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dominus Vobiscum, et Vum Spiritus Tuo, Lectio Sancti Evangelii Secundum Matteum, Gloria a ti, Viet, Domine. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba a un hijo, por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. No tuvo relaciones con ella, y él se mantuvo así. Verbum Domini Quiero empezar esta mañana compartiendo con ustedes una hermosa meditación de Santa Teresa de Ávila sobre San José, y está impresa en el libro Magnificat, que muchos de ustedes conocen. Pero ella escribe sobre su propia experiencia en su devoción a San José. Hay un momento en su vida cuando ella se encontró muy enferma y rezó por la intercesión de San José, y tuvo sanación y se recuperó de su enfermedad. Y luego dice, de mi Defensor y Señor, tengo al glorioso San José y me encomendé a él. Claramente vi que en esta necesidad y en otras, con respecto al honor y pérdida de alma, este Padre y Señor de la mente vino a mi rescate en mejores maneras de las que yo hubiera podido pedir. No recuerdo hasta este día jamás haberle pedido nada que me haya dejado de conceder. Es algo maravilloso. Los muchos favores que Dios me ha concedido por medio de la mediación de este santo, los peligros de los que fui librada, tanto de cuerpo como de alma. Pero, pues, el Señor le ha dado gracia a otros santos para que sean ayuda en momentos de necesidad o peligro. Le pedimos ayuda a San Judas para casos perdidos, a San Antonio para cosas perdidas. Identificamos a ciertos santos con cosas particulares. Así que ella está indicando esto. El Señor le ha concedido gracia a ciertos santos para que sean ayuda en ciertas necesidades, en tanto que con este santo glorioso he experimentado que él ayuda en todas nuestras necesidades. Y el Señor quiere que entendamos que así como él estuvo sujeto a San José sobre la tierra, pues al tener el título de padre, se podía darle órdenes al niño Jesús. De la misma manera, en el cielo, él hace lo que él le pida. Es una perspectiva muy interesante acerca de San José, que aquí Dios le pidió que fuese el padre adaptivo de su hijo y en esa capacidad que guiase y dirigiese al niño Jesús sobre la tierra, ayudándole a convertirse en un hombre por el cual fuimos redimidos. Si él hubiese sido un padre como cualquier otro padre que dirigiese y guiase y Santa Teresa de Ávila usa la palabra que tuvo la habilidad de dar órdenes a Dios mientras estuvo sobre la tierra, por causa de eso, por causa de ese privilegio, en el cielo él tiene cierta forma en que puede pedirle a Dios a nombre nuestro. Es una intercesión muy poderosa. El Señor ciertamente escucha a su madre, pero a menudo nos olvidamos del papel de San José en nuestra propia vida de devoción. Y Santa Teresa de Ávila, por su propia experiencia, dice, no recuerdo hasta este día jamás haber pedido algo a San José que no me hubiera concedido. Y es Dios quien concede esas peticiones a través de la poderosa intercesión de San José. No podemos evitar pensar, claramente, obviamente el Señor va a tener un respeto profundo por este santo hombre. con todo el problema que le causó. Escuchamos eso sobre ello en el Evangelio. Aquí tenemos a un hombre igualmente deseoso que la Virgen de cumplir la voluntad de Dios de vivir una vida recta y virtuosa. La Santísima Virgen no fue desposada con un hombre salvaje ni un pagano, sino se desposó con un hombre devoto y santo. Él estuvo atraído a la gran santidad y aquello que hizo de la Santísima Virgen tan hermosa. Ella es un gran discípulo del Señor que siempre busca cumplir su voluntad, su gran humildad. Cada una de sus virtudes la hacen hermosa y atractiva. Y San José fue atraído a eso. Y de la misma manera, él quería imitar esas virtudes y ser discípulo del Señor y ser igual de fiel. Así que entonces el Señor introduce esta situación ante él. Claramente hubo una confusión. Él quería continuar cumpliendo la voluntad de Dios, respetando a la Virgen. Y sin embargo, ¿y qué es lo que hace? Apenas escucha la explicación del Señor, no hace lo que la mayoría de nosotros hubiera hecho. Nosotros nos hubiéramos, nosotros hubiéramos dicho, esto debe ser como un sueño. Es imposible. Pero él supo que era el Señor y dijo que sí. La respuesta apropiada ante Dios, sí. Así que San José ofrece ese sí, así como la mujer con quien se desposó. Ambos deseosos de cumplir la voluntad de Dios. Pero luego se le encomienda este nombre que ha de darle al niño. La Virgen había de dar luz a este hijo que fue concebido por el poder del Espíritu Santo y este hijo es el hijo de Dios y le pondrán por nombre ¿cómo? Jesús. Ah. es una homilía interactiva. Es el nombre de Jesús que ha de ser una fuente de consuelo. El nombre de Jesús es nuestro, quien es nuestro Redentor. La creación entera estaba esperando eso. La tierra espera con ansia escuchar Emanuel. Este niño que hace nombrar Jesús es Emanuel, es Dios con nosotros. Así que al revelar ese nombre, esa identidad del niño, súbitamente sabemos quiénes somos porque la identidad de este niño es Dios con nosotros y sabemos que nuestra identidad entonces es hombre con Dios. Ya no somos más, ya no estamos más separados de Él. Ahora estamos unidos con Él y por eso es que nos regocijamos en estos últimos días de Adviento que se acercan a la Navidad. Al acercarnos a esta, al pasar la segunda mitad del Adviento, ayer escuchamos en la oración de la iglesia la oración que decimos a diario en la misa, la oración privada del sacerdote cuando deja caer la gota de agua en el cáliz y la mezcla con el vino. que lleguemos a compartir la divinidad de Cristo quien descendió para compartir nuestra humanidad caída. no tenemos habilidad por medio de nuestro propio poder no tenemos fuerzas para volvernos uno con Cristo para volvernos uno con Dios para participar de su divinidad a menos que Dios se haya hecho uno de nosotros. Fue por este acto de Cristo fue por la humildad de Dios mismo quien nos quien descendió que se hizo hombre quien compartió nuestra naturaleza humana por eso es que tenemos esa oportunidad de compartir su divinidad así que reconocemos nuestra identidad y nuestra dignidad como cristianos. hasta que Jesús hasta que el verbo se hizo hombre no teníamos esa identidad pero cuando se hizo hombre nos fue posible tomar su nombre porque el hijo de Dios se hizo hijo del hombre nos fue posible ser adoptados por Dios así que tomamos para nosotros mismos el nombre del Redentor en nuestro bautismo así es como se nos llama así estamos identificados con Cristo así estamos unidos con Él de tal manera que tomamos su nombre se nos llama cristianos somos discípulos perfectos de Él y así es como hemos de vivir en esa unión perfecta con Él hombre con Dios porque Dios está con nosotros no tengo que contarles el poder transformativo del amor nuevamente por eso nos regocijamos en esta estación en especial ahora cuando reconocemos cuánto nos ama Dios así es como verdaderamente somos amados Él sabe quiénes somos Él no se ha olvidado de nosotros no nos ha abandonado sino que desea estar con nosotros así que cualquiera de nosotros en nuestras vidas cuando lidiamos con otros seres humanos nos damos cuenta que alguien me ama y alguien quiere estar conmigo hace toda la diferencia ese conocimiento de ser amado por otro una niñita la hija de nuestro sacristán muchos de ustedes la conocen es una niñita muy muy adorable los hermanos estaban comentando sobre ella el otro día el hermano Mark dijo creo que ella debe ser la niña mejor ajustada que conozcamos nos habla es una niñita pero nos habla como si fuera adulto muy respetuosa y uno no puede evitar amar esta pequeña personita digo que es muy ajustada porque le encanta ser una niñita le encanta todas las cosas que involucran ser una niñita no tiene reservas no es tímida y camina con cierta confianza en sí misma porque su padre la adora su padre nos cuenta todo acerca de ella imagínense esa niña no tiene idea de lo que está recibiendo pero sabe que es amada y su mamá la ama así que esta confianza que ella automáticamente tiene y camina con eso soy la hija de estas dos personas y simplemente camina con este poder encima de ella porque alguien la ama y esto lo vemos vemos este poder transformador en las vidas de un joven en especial cuando subitamente como adolescente puede convertirse en una persona incorregible la persona más más desordenada del mundo hasta que encuentra alguna persona que piensa que es atractivo subitamente empieza a cortarse el cabello a peinarse a vestirse mejor y las madres dicen todo el tiempo no sé qué le pasó viene esta chica y subitamente él se convierte en una verdadera persona a mí no me ha sido posible hacer esto durante años pero ese es el poder de ser amado por otra persona una mujer que subitamente se da cuenta que alguien le está prestando atención empieza con el cabello el perfume el maquillaje se convierte en otra persona hay otro empleado aquí otra empleada aquí no voy a decir su nombre para no avergonzar a su hijo hace un par de años atrás esta mujer me estaba hablando y llorando fuera fuera de la capilla me decía no sé padre es un muchacho tan bueno y se está convirtiendo en una persona tan independiente y se estaba preguntando ella no sé está perdido y yo le decía mantente mantén tu esfuerzo reza el señor te va a ayudar el muchacho no se volvió a teo ni nada de eso sino que estaba buscando su propio camino allá afuera y su madre pensaba que había perdido a este hijo perfecto y la semana pasada esta mujer una mujer y su hija vinieron aquí yo le pregunté cómo le va a tal persona ella me contestó usted nunca lo creería le pregunté qué pasó me dijo creo que he encontrado a la muchacha con quien se va a casar tengo a mi hijo es como si mi hijo hubiera regresado y él está haciendo todo tipo de cosas su hermana me dijo trato de llamarlo y él me contesta no puedo contestarte en este momento estoy lavando los platos y estas dos mujeres la madre y la hija les pareció algo comiquísimo no se imaginaron nunca verlo lavar platos en la vida y súbitamente ven que se convierte en un caballero porque está enamorado y es amado por otra persona y esto es lo que nos sucede en nosotros en nuestra fe cristiana nuestro crecimiento en oración la transformación que tiene lugar en nuestras vidas es un reconocimiento de que alguien nos ama de que Dios nos ama así que ¿qué es lo que hacemos? nos convertimos en una persona nueva empezamos a cambiar la forma de ser porque decimos quiero responder al amor que estoy recibiendo de él quiero ser la persona que él sabe que yo soy él me conoce muy por dentro él conoce mis debilidades pero igual me ama y quiere estar cerca de mí quiere estar conmigo Dios con nosotros así que respondemos ante ello y nos volvemos cristianos más maduros parte la lucha que muchos de nosotros tenemos es no querer experimentar esa transformación porque nos olvidamos de ello vivimos en este mundo en donde nadie tiene tiempo ya más para que le importen las cosas y a Dios si le importan las cosas Dios quiere acercarse a mí Dios quiere pasar su vida o quiere que yo pase la eternidad con él Dios sabe quien soy y me ama así que no respondemos porque pensamos él es tan indiferente como todos los demás pero no se trata de él sino de nosotros nosotros somos los que nos hemos vuelto duros de corazón nosotros somos los indiferentes y lo que le estamos diciendo al Señor es yo no tengo tiempo para ti no quiero estar contigo y tal vez yo no te ame de eso estamos convencidos de eso deberíamos estar convencidos cuando nos acercamos a Navidad reconocemos el conocimiento de Dios su amor personal hacia nosotros y su deseo de tener esa cercanía de nosotros estamos cambiando estamos respondiendo ante ello si pensamos en las personas casadas cuando uno conoce a las parejas jóvenes ellos quieren pasar todo momento del día al lado del otro y como sacerdotes tratamos de decirles el matrimonio va a ser una experiencia terrible háblale a cualquier persona casada es para pegarle la cabeza y decirle no vayas a hablar con ese sacerdote no en lugar de decirle eso les decimos es maravilloso es maravilloso que estés enamorado de esa persona y si quieres casar ¿por qué? porque quiero pasar mi vida entera con ella padre nunca quiero estar separado de ella padre quiero estar con él por el resto de mi vida y luego pasan ocho años doce años de matrimonio y que es lo que tiene que decir el sacerdote cuando viene a hablar con uno el sacerdote les dice ¿recuerdan aquel día cuando se dijeron uno al otro quiero estar con esa persona por el resto de mi vida? recuerden eso recuerden como estaban enamorados y recuerden ¿recuerdas cuán enamorada estaba esa persona de ti? tienes que mantener eso vivo porque eso nos suministra una imagen últimamente de lo que es estar con Dios Dios nos amó de tal manera que quiso estar cerca de nosotros aquí Dios está hablando a la humanidad con ese nombre Dios con nosotros y está diciendo no quiero estar lejos de ustedes quiero vivir con ustedes quiero ser uno con ustedes con todo lo que soy mi mente mi corazón mi ser entero quiero estar con ustedes eso es casi lo que Dios parece estar diciéndonos en el misterio de su encarnación pero está buscando en nosotros una verdadera respuesta está diciendo yo deseo que ustedes elijan que ustedes deseen la misma cosa que ustedes sean uno conmigo que ustedes deseen nunca estar lejos de mí que ustedes deseen estar unidos conmigo con toda su mente con todo su corazón con todo su ser y eso ha de ser lo que nos llene con el fervor y energía en esta última semana de adviento decimos así nos ama Dios así me ama Dios tanto así que quiere estar cerca de mí y quiere estar conmigo así que mi deseo es estar con él para toda la eternidad y a la Gracias.